chicos lo prometido de deuda vamos a hacer un rápido tutorial para poner la resolución 1440 x 1080 lo primero que tenemos que hacer es participar en la rifa que estoy haciendo de dos pases de batalla para la temporada 6 que está en el link de la descripción de mi vídeo listo después de esto lo que tenemos que hacer es abrir el menú ejecutar lo cual se hace con la tecla windows y la letra r se abre esta ventanita escribimos hasta el porcentaje app data porcentaje se nos va a abrir esta carpeta si no si no se nos abre en app data sino que en roaming echamos para atrás y ahora sí entramos al local buscamos forna y game saved config windows client y abrimos este archivo con bloc de notas estos dos valores son los que tenemos que evitar aquí ponemos 1440 1440 grabamos y eso sería todo por este lado si ustedes tienen un monitor más pequeño y quieren poner la resolución estrecha en su monitor tienen que buscar cuál sería la resolución que requieren para su monitor para su y después de hacer este paso lo que tenemos que hacer es abrir el panel de control de nvidia y vamos a crear una resolución personalizada con este botoncito quedamos una con este botón en mi caso 1440 x 1080 a 144 hercios ustedes tienen que poner la resolución que quieren poner a los ejercicios que su monitor lo permite generalmente los monitores que no soy no son gamer funcionan a 60 o 75 hercios después de este paso nos vamos a ajustar tamaño de escritorio y posición y vamos a seleccionar pantalla completa mi menú es en inglés pero pueden con los dibujitos encontrar la parte de ustedes si está en español o de pronto en otro idioma cuando ponemos estos dos cambios grabamos los cambios en el panel de control abrimos el juego y ya debería quedar en pantalla estirada espero les guste este tutorial les sirva por favor escriban en los comentarios que opinan de él que otras preguntas pueden tener si les funcionó o no después claramente de participar en ese sorteo chao chicos saludos a todos